hola buenos días hoy es sábado 27 de marzo es mi cumpleaños y ando lavando me desperté temprano para venir a lavar porque como buena mexicana siempre dejo las cosas para lo último y es que en esta semana me fui a comprar ropa y no me gusta ponerme la ropa si no la lavo antes y no vine en la semana y así que ahorita ando aquí lavando y aproveché para lavar todo de una vez me vine solita y aquí ando esperando a que salga de la lavadora para meterla a la secadora y en lo que está en la secadora voy a ir a la tienda a comprar algo o sea cosas de mujeres andrés vino hoy pero bueno aquí ando nos vemos hoy voy a estar haciendo blog de todo el día de mi cumpleaños a ver qué me da mi esposo no sé todavía mejor no me da nada pero ahorita nos vemos estoy un poco despeinada pero así como me desperté me vine y creo que ya está saliendo creo que estoy secando voy a ver cómo va para ya meterla a la secadora e irme a la tienda porque me estoy aburriendo estar yo solita aquí siempre me acompaña mi esposo es la primera vez que no me acompaña y siempre me acompaña porque a mí me da miedo venir por un chinito que hay que que literal me ve y es el trabajador de aquí siempre que me ve es como qué y que no sé qué y me anda hablando así bonito y me da miedo ese señor pero y es que siempre que me voy a ir a la secadora ando en la lavadora siempre se acerca y pero se acerca así como como va riendo y me anda hablando y así de bye pero me da risas a chinito o japones no sé que sea la neta no sé diferenciarlos pero voy a bajar para ver si ya está mi ropita lista y ya voy a irme a la otra tienda claro ahora voy a ponerla a secar ah 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 yo creo que hay aquí ah 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 listo ah si ya con esto ahí ya sé que se va a tardar 30 40 minutos ee y voy a ir a la tienda a comprar algunas cosas que me hacen falta y voy para allá acompáñame listo chicos, ya salí no me tardé ni 5 minutos pero nada más fui a lo que fui a mí me gusta ir nada más a lo que voy y ya y se me antojó un pancito y ya me voy otra vez a la lavandería que no han pasado ni 15 minutos creo, pero ya quiero acabar ya me dio hambre de verdad, ya me dio hambre esa música no me gusta mejor la quito no me gusta la banda aunque ayer o antier no me acuerdo, me puse a escuchar banda por mi esposo pero me gustó una que otra, no está tan mal yo antes era de que ¡ah! me sangran los oídos pero estoy bien mala, neta pero les decía se me antojó un pancito ahorita lo vi entré y lo primero que hice es el pan y yo no soy tanto de pan de hecho no me gusta el pan pero ahorita sí se me antojó y dije ya voy a llevar porque pues a mi hijo sí le encanta y pues pensé en él más que nada ¿no? pero pero pues aquí lo llevo es este ya les falta unos 15 minutos ya me harté yo siento que me harté porque vengo sola hoy por eso pero voy al carro a comerme un pancito ay aunque ya va a salir una en 6 minutos no me voy al carro a comer un pan por lo mientras creo que de todos los panes siempre prefiero unas conchitas o el de hojaldre o hojaldra no sé pero con relleno de crema pastelera me encanta algo durito pero está bueno ya sé voy a hacer chocolate en la noche porque tengo como tengo un galón de leche ahí que no va ni a la mitad y ya se me va a caducar ya estuve me empaló mucho tengo un suéter y hace un calorón pero no me lo quito porque traigo una playerita nada más así sencillita y pues no ya me harté por fin he terminado me gusta a veces doblar la ropa aquí a veces no pero como hoy ya ya me harté de estar aquí de verdad pues ya mejor me voy así allá la doblo y ahorita voy así unos huevitos porque como les decía ya tengo mucha hambre huevitos con salchicha nada más voy a hacer ojera tengo sueño tengo mucho sueño pero ¿qué le hago? me gusta hacer mucho ruido porque hay gente dormida ¿ustedes lloran cuando cortan la cebolla? yo sé a veces depende de qué tan fuerte esté hice el almuerzo y ahorita me voy a bañar porque el ratito me voy a planchar el cabello y quiero que se me seque para ese tiempo ya hice mi tontada del día me encargaron hervir unos me encargaron hervir unos frijoles y pues los puse a hervir y ya pasó como una hora creo se me olvidó la verdad y se quemaron así que ahora que hago amigos me quedé bien dormida y me acabo de despertar son las tres y media de la tarde pero me quedé bien dormida y luego ahorita ya me doy la cabeza y me estoy planchando el cabello porque pues quiero verme bien y a mi hijo le gusta ver eso me gusta ver cierran los ojos todavía no los pueden abrir 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 ya los quiero abrir todavía no ya ya los voy a abrir ya ya una, dos, tres felicidades el huevo joli champao mira el huevo quiero que me vaya a cajar el huevo a mi los huevos da silo ¿Qué? ¿Esto es cotillero? ¡Sí! ¿Y? ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Oh, guau! ¡Ah, sí! Ah, sí, tan bonitas y frescas ¿Tan bonitas? Gracias, amor ¿Por eso te tardaste tanto lavando el carro? ¡Te amo! ¡Te amo! Gracias Y ya nos salimos Ya casi vamos a llegar Este... Pues ahorita vamos a comer Mariscos El dolor de cabeza ya se me quitó un poquito Pero sí tengo mucha hambre ya Pero ahorita les enseño Casual de Matías quedarse dormido, ¿verdad? Soldado caído Siempre se queda dormido Cada vez que entramos a... Un freeway ¿Sí o no? Sí La rellena el güey Sí Baby ¿Qué? ¿Qué se siente que te digan señora? Ay, no Y la volteé a ver porque me dio esta cosa ¡Ja, ja, ja, ja! Fue... No No soy señora todavía Estoy en la plena Ya eres señora Ya estás casada Ya tienes un bebé Ya eres señora Una señora joven Pero ya eres señora Tengo 23 años Y luego ya eres mamá Ya eres esposa No, papá Llenó ¿Te gusta tu comida? ¿Tu taquito? Sí Voy a comer ya ¡Épale! Te encantan, ¿verdad? Después de los tacos De Pastor de Acapulco Son mis favoritos Son, se llaman de gobernador Son de camarón con queso Pero... Y bien amigos Ustedes no saben Pero Yo les voy a decir La verdad es que Y es la segunda ronda Que se avienta mi baby Es la segunda Ya está encarrerada Así que Quién sabe De acá nos vamos a ir aquí Miren, ni hablar puede Miren nada más ¡Ja, ja, ja, ja! Provecho, baby Provecho Se vale, se vale Es su cumpleaños Con eso que te gusta El conejo malo Con eso que te gusta El conejo malo Es su cumpleaños Sí, sí, sí El conejo malo Música ¡Suscríbete! 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 ¡Tú se va a trabajar! ¡Sí! ¡Me encantaron! y pues ya fuimos a comer ya me consintió ya un flancito como pastel pero me debes mi pastel todavía y pues ya estamos en la casa ahorita vamos a descansar un ratito porque si estamos cansados aunque yo me eché mi siesta en la tarde a mí me falta todavía me gustó este día no pensé que íbamos a salir a comer la verdad pero me gustó mucho y me gustó mucho gracias amigos esto fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado acompañarme mi cumpleaños como les digo me divertí muchísimo nos vemos para la próxima no olviden suscribirse y darle like para próximos vídeos ok bye